El fútbol de salón femenino sigue fortaleciéndose en Ocaña y la región con diferentes certámenes y categorías. En esta oportunidad se jugará al interior del Coliseo Argelino Urán Quintero la Copa Femenina de Fuxal 2019 en los siguientes horarios. Sábado a la tos de la tarde está el inicio con el partido entre Ocaña, Fuxal y San Blas, equipo conformado por jugadoras de nuestra ciudad en unión con Pamplona. A las tres se enfrentan la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y Convención. A las cuatro juegan Ocaña, Fuxal y Convención. A las cinco está programado el encuentro entre San Blas y la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. A las seis el encuentro entre Ocaña, Fuxal y la Universidad. Y a las siete de la noche San Blas y Convención. La final está programada para las nueve de la noche del sábado. Una dura y maratónica jornada donde las jóvenes deben exigirse al máximo para jugar varios partidos en un solo día. Se convoca a la comunidad para que aprecie el mejor fútbol de salón femenino de la región este sábado 7 de septiembre.